de equinoccio, equinoccio o solsticio? equinoccio equinoccio, Cice, buen día, ¿cómo te va? esa es primavera mirá como me... ¡ah, el espejo, mirá! arte, arte, nada... arte arte, arte, arte arte absoluto, arte absoluto pero ¿sabes dónde estoy? no estoy... ¿cómo? por la facultad de medicina estoy acá en la calle Jumin ¿por qué vista va medio? en donde está este barcito que la está rompiendo Canillita que era un puesto diario antiguo pero que hoy funciona además como bar además tiene revistas intervenidas todos los meses por un artista distinto en el cual vos podés venir y llevarte tu revista intervenida los viernes hacen eventos de música en vivo de arte en vivo también vamos a estar charlando en un ratito de esta nueva propuesta que la rompe acá en la facultad no para de pasar gente porque claro obviamente está al lado de medicina al lado de... claro tenés medicina tenés Uriburu toda la zona de facultades así que no para de pasar gente es muy cool la verdad que está muy buena toda la propuesta el logo el logo evoca a Diego Armando Maradona por esa cuestión de como me decía acá uno uno de los encargados Manuel que mejor canillita que el Diego como cercanía al pueblo decía ¿no? como esa cosa de incorporar el diario las noticias el arte y el café como símbolo porteño absoluto la verdad todo bien yo sé que la culpa no es tuya si lo querían poner a Maradona no hacía falta inventar algo de que nada más parecido a un canillita que Maradona cuando desde mi punto de vista nada más alejado a un canillita que Maradona nada más alejado pero bueno si lo quieren poner igual que lo pongan es Maradona claro yo creo que es una cuestión de como de reconocer ah mirá el Diego creo que básicamente es eso ¿sabés quién es uno de los socios? no uno de los socios es Julián Cerati que no está acá está en Colombia porque está él es actor la está rompiendo en Colombia son tres socios en total uno es el sobrino de Gustavo Cerati Julián Cerati que con esta movida de arte él siempre ha cercado al arte habló con un amigo con la idea de que pueda haber arte intervenido en este caso las revistas que estamos viendo al margen de los diarios clásicos y bueno y esta cosa movida de los viernes música en vivo bailan tango qué sé yo hay todo tipo de eventos pero lo que me llama la atención es muy lindo ver los diarios de papel Nacho viste que hace mucho que uno no echa tan seguido los diarios de papel acá estamos viendo las primeras planas repasemos las tapas vamos con las tapas repasemos las tapas vamos a página 12 primero vamos a página 12 página 12 dale todos de Adorni atención todos de Adorni tapa principal Adorni ahí en fotos de frente el flamante ascenso al rango del ministro vocero Manuel Adorni culminó un proceso de concentración de recursos y poder típico de la casta a ver qué tenemos acá este cuál es este popular popular tiene la tapa popular tiene la tapa sólo para no echarlo después de la derrota con River Diego Martínez se irá una semana más pero se irá cualquiera será el resultado Clarín apuestas online ya afecta cuatro de cada diez jóvenes es un tema ese Nacho ¿sabés con quién tenemos que hablar? Cayetano estaba hablando muy bien y fomentando con toda su lucha para salir del tema de hecho escribió un libro exacto Cayetano es una gran nota para hablar de esto Crónica Crónica vamos a Crónica pocas luces el gobierno a través del jefe de gabinete Guillermo Francos advirtió que podría haber cortes de energía programados ante la llegada de altas temperaturas sonamos chicos se viene el calor a prender el ventilador con pila ¿qué me queda? ¿La Nación? La Nación para terminar para gorilear un poquito más Carina Miley acumula poder y piden duplicar los fondos de la Secretaría a su cargo y abajo hay otra vez que habla del fuego fuera de control en Córdoba mirá Córdoba ya está incendiado y eso que todavía no estamos en pleno calor toda la zona de Punilla que siempre sufre los incendios ¿y qué dice de Jezbolá la Nación? ¿a dónde? la Nación acá Jezbolá la Nación coló Jezbolá expande sus ataques sobre Israel más allá de la frontera el grupo terrorista libanés alcanzó por primera vez la ciudad de Haifa el ejército israelí dijo que mantendrá una ofensiva selectiva ahí estamos muy bien bueno te dice la lectura de títulos agachada pasamos por todos los diarios perfecto listo genial ahí estamos por todos y en un ratito nos metemos a contar la historia de Canillita ahí estamos gracias así se 10 de la mañana 18 minutos oficialmente Lucas Berengua gracias